La luna de plata se asoma y en la madrugada sus ojos me miran, me atrapan, me matan, me adumbran en la oscuridad y yo me enamoro del brillo del agua del río al verla reflejar La luna de plata se asoma y en la madrugada la luna de plata se asoma y en la madrugada la luna de plata se asoma y en la madrugada la luna de plata se asoma y en la madrugada Esta noche invito yo Viviendo melancolía en mi narcótico guillón Ahí engañando a mi pobre corazón En la cruzada de mis piernas van perdiendo la razón Y si te beso, piense que soy yo Y pídeme lo que tú quieras Esta noche invito yo Me dé calor, robame el corazón Me dé calla y vámonos Que si tú ya estás que salga el sol Ven que te dé calor, robame el corazón Me dé calla y vámonos Que si tú ya estás que salga el sol Sola, sin castigo ni perdón Y en la barra, sin una copa de error No, 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 no Puede que vuelva mañana siendo el centro de atención No me importa, esta noche seré yo Pídeme lo que tú quieras Esta noche invito yo La noche se pone a mil Y comienza mi rendición Y en mi cama, donde caben uno Ven que te dé calor Róbame el corazón Me dé calla y vámonos No volveré No volveré A preparar tu tejado Porque al de ser tu gato Ya me he cansado Con un cinco y un lele Los chiriquicos voy cerrando Con un cajón y un yembe Este solo no lo aguanto Con un chino ni un papel La carretera está esperando Con la cabeza en lo que camisa No he avanzado tanto Una vez y otra vez Y como tú también Ella se cansará Y este cigarro que ya no me mata Y esas malditas ganas de nada Que se ven enjabladas Con ganas de decirte De una vez a la cara Que no hay nada que me duela Más que no poder besarte Esta noche amarga Que... Que si no estás me falta el aire Y me queda esta noche sin estrellas Con esta luna que ya no es llena Una luna que tú me viste Machitada Que no hay nada que me duela Más que no poder besarte Esta noche amarga Que... Que si no estás me falta el aire Y me queda esta noche sin estrellas Con esta luna que ya no es llena En la isla de Palma Donde unas manos Que corren un mastín Para decir sin palabras Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Los estrella en las manos Me corren un mastín Para decir sin palabras Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y aquí una guitarra suena La car counción La verdad es llena de Palma Coki las manos Recorrer más ti, para decir sin palabras Te quiero, te quiero Te quiero Se lo pusieron de mote, porque dicen que tenía los ojos como las moras Le habló primero un tratante y olé, y me lo fue en un marqué Que la llenó de brillantes y olé, de la cabeza a los pies Decía la gente que si era de miedo Decía los hombres, se estaba picando Hasta que una noche con rabia de celo, a la zarza mora pillaron llorando Ella que siempre reía, y presumía, de que partía los corazones De un querer hizo agua, y un cariño conocido Que la trae, que la lleva, por la calle del dolor Los flamencos, merco hermano, la vida no desora Porque si era el vestillado, al saber que eres desgraciado Que truco a la zarza mora, al saber que eres desgraciado Que truco a la zarza mora Que truco a la zarza mora Que truco a la zarza mora Gracias por ver el video